y qué tal chicos de chicas de youtube aquí estamos un nuevo vídeo para youtube bueno espero que este esta serie de emuladores que estoy subiendo la están apoyando mucho gracias por eso muchas gracias se lo agradezco bueno como siempre ahora vamos para android hace seis días le subí un emulador para iphone ahora para android ok escuchen bien y capten esto si no te gusta el iphone bueno aquí tienes tu emulador chico si no si está buscando un emulador iphone y no lo encontraste bueno mira ahora me invito está apareciendo aquí a la pestaña de arriba el link del vídeo del iphone bueno ahora mismo solamente le da ahí y te va por allá pero no olvides darle like a este vídeo que eso no se te olvide o si bueno vamos al vídeo como siempre en la descripción de abajo le dejo un link que siempre siempre lo pongo ahí no se preocupe lo que él tiene que hacer es darle al link va a aparecer una cosa como en el medio no soy un robot le dan a no soy un robot le da por favor denle clic aquí le da aquí arriba le parece le va a aparecer 15 segundos bueno se lo digo más fácil aquí arriba le va a aparecer 15 segundos no lo busquen ni por allá ni por aquí aquí arriba señores el esquinita de arriba le va a aparecer le va a aparecer por favor espere 15 segundos cuando pasen esos 15 segundos le da que ya estamos aquí lo único que tiene que hacer es darle a descargar mira no tiene ningún problema esto yo lo cancelé la mierda porque no sabía que lo piensa porque no sabía que lo que está descargando le dan a descargar la aparece eso y se trata que bueno yo lo cancelo porque ya lo ven miren lo aquí en detalle porque no tiene que mentir le vamos a dar a abrir está abriendo vamos a ver vamos nos dé rápido le damos así así, le damos a instalar, se está instalando tío, vamos a ver, wow, música épica para ustedes, muy bueno, ustedes lo merecen todo chicos, así que espero que este video lo compartan. Gracias. 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 todos los amigos. Saludos y nos vemos en el próximo video. Chao.